Hasta ayer tenía doscientos años Dejo muchos menos hoy He perdido tantas cosas La esperanza al menos me quedó Desperdicie tantas lágrimas en mi vida Casi perdí la fe en Dios Pero tuve la suficiente fuerza Para seguir siendo yo Mira si no es triste la vida Y que cruel puede ser el destino Pero como soy testarudo Sigo creyendo aquí en mi mismo Me sorprendí al saber que la muerte Se esconde en un suave vestido Y que el diablo siempre adoptará La imagen de alguien divino Entre la incertidumbre y el saber lo que quiero Yo lucho solo con duda y esfuerzo Hasta ayer tenía doscientos años De muchos menos hoy He perdido tantas cosas La esperanza al menos me quedó Desperdicie tantas lágrimas en mi vida Casi perdí la fe en Dios Pero tengo la suficiente fuerza Para seguir siendo yo Suelo ver de vez en cuando A la gente y sus miradas De quienes guardan sus secretos Y los que venden sus propias almas Han perdido la confianza En ellos mismos y en el sexo opuesto Y sus ideas te impulgarán Asegurando que es lo correcto Mis ojos sufren de heterocromía Y no sé cuál cerrar de los dos Hasta ayer tenía doscientos años Tengo muchos menos Hoy he perdido tantas cosas La esperanza al menos me quedó Desperdicie tantas lágrimas en mi vida Casi perdí la fe en Dios Pero tendré la suficiente fuerza Para seguir siendo yo ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Ayer tenía doscientos años, debo muchos menos, hoy he perdido tantas cosas, la esperanza al menos me quedó, desperdicié tantas lágrimas en mi vida, casi perdí la fe en Dios. Pero tuve la suficiente fuerza para seguir siendo yo, pero tengo la suficiente fuerza para seguir siendo yo. Pero tendré la suficiente fuerza para seguir siendo yo. ¡Eh! 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 Y desde que me he graduado lo que aprendí me sirvió de poco, es tal que rompe las reglas, es tal que crea momentos, es tal que busca ocultar las nubes negras en el firmamento. Tantos que no tienen nada, otros que tienen aún menos, entre tantas cosas que existen y cada cual juega su juego. Estoy inventando mis lamentos, y sé que yo lucho contra el tiempo, y sé que ahora soy solo un sujeto que va confiscando sentimientos. Y estoy inventando mi agonía, y no sé lo que es un nuevo día. Y vi logros y monotonía en algo que alguien bautizó la vida, y por más que busco que sea serio, estoy parado en cuestionamientos, y he confirmado un pensamiento cada cual juega su juego. Los casos poco comunes, siempre serán más impactantes, que los casos que son comunes, por más que de ellos poco se hable, está el que habla, está el que olvida, está el que odia, el que necesita, está el astuto, el incorregible, y el que defiende lo indefendible. Hay tanta agua, hay tanto fuego, hay tantos pocos que hacen un puero, al amor todos lo critican, pero todos lo quieren para sus vidas. Todos dicen ser diferentes, pero hacen lo mismo, hablan de rutina y eco, y cada cual juega su juego. Y estoy inventando mis lamentos, y sé que yo lucho contra el tiempo, y sé que ahora soy solo un sujeto que va confiscando sentimientos. Y estoy inventando mi agonía, y no sé lo que es un nuevo día. Y vi logros y monotonía en algo que alguien bautizó la vida, y por más que busco que sea serio, estoy parado en cuestionamientos. Y he confirmado un pensamiento, cada cual juega su juego. Tuvo mil consejos sobre cómo vivir, pero él no hizo caso, siguió sus propias reglas y halló su destino. El tipo la golpeaba, maltrataba y la menospreciaba, y ella seguía con él, alegando que lo amaba. Si tengo pruebas de fe, hay falsa revolución, y la mierda es tendencia. Que siga todo así para estar yo, siempre limpio de conciencia. Estoy inventando mis lamentos, y sé que yo lucho contra el tiempo, y sé que ahora soy solo un sujeto que va confiscando sentimientos. Y estoy inventando mi agonía, y no sé lo que es un nuevo día. Y vi logros y monotonía en algo que alguien bautizó la vida, y por más que busco que sea serio, estoy parado en cuestionamientos. Y he confirmado un pensamiento, cada cual juega su juego. Vuelvo a despertar de un dulce sueño Para vivir esta pesadilla Volver a bajar del cielo, otra vez me quema el fuego Mi alma está hecha de cristal Ya me ha devorado la rutina En la vida todo se termina Sigo viviendo con miedo Estoy loco y también cuerdo Mis pasados son mi continuar Sigo culpándome por nada Estoy tocando fondo Hundiéndome en el lodo No quedan ganas de seguir Tirando trozos que arman esta vida Estoy tocando fondo Perdiéndome entre todos No quedan ganas de seguir Puntando trozos de la ironía Surgen las molestias del mundo entero Me siento en la vida al lado de ángeles negros Que ríen entre ironías Que gozan con mis manías Como un arma que va a disparar No sé si me escuchan No sé si me escuchan Porque hablo sin palabras Ya no veo al mismo en el espejo Una cara del pasado Una historia que he olvidado Y que no puedo recordar Por más que la cuente todos los días Estoy tocando fondo Hundiéndome en el lodo No quedan ganas de seguir Tirando trozos que arman esta vida Estoy tocando fondo Perdiéndome entre todos No quedan ganas de seguir Juntando trozos de la ironía Estoy tocando fondo Hundiéndome en el lodo No quedan ganas de seguir Tirando trozos que arman esta vida Estoy tocando fondo Perdiéndome entre todos No quedan ganas de seguir Juntando trozos de la ironía Estoy tocando fondo Hundiéndome en el lodo No quedan ganas de seguir Tirando trozos que arman esta vida Estoy tocando fondo Perdiéndome entre todos No quedan ganas de seguir Juntando trozos de la ironía Estoy tocando fondo No quedan tan ganas de seguir Te conocí ese día de verano, te ataqué con mi mirada fugaz No sabemos dónde comenzó, hay el juego de pensar en quién pensaría más Me sorprendí al ver cómo eras de veras, cruce femenina y el natural Sin seguir los ideales que solo causan la caída de la feminidad Decidí no investigarte la mente, pues lo extraño se vuelve algo normal Y aunque esto existe en el mal sentido, en el bueno siempre es sensacional Decidí que las cosas fluyeran, sin que un porqué me llegara a importar Si al fin de cuentas la cosa está hecha y no me interesa saber más Si nos cruzamos no me interesa saber más Si me gustas y si yo te gusto, entonces vámonos los dos a la par Si te pido que seas como eres y te suplico que nunca cambies Es porque noto en ti justamente algo especial Si siempre que yo me fijo en las demás Pienso en lo que podría estar ganando Y también en lo que podría perder Y mira si la vida está loca por haberme puesto junto a ti Si al fin de cuentas lo que digan los demás Que más así te hago feliz Estamos a muy pocos pasos De que decirte amo suene algo tonto Pero tu mirada me hace sospechar De que escondes esa frase en tus ojos Cuantas veces se nos ha entregado Y es que rechazar no daña el instinto Pero cuando eres tú el rechazado El sentimiento es totalmente distinto No me gusta presumir que no tengo Ni presumir lo que tengo tampoco Pero lo que tengo te lo doy a ti Tú decides si es mucho o es poco No me gusta el escribir ser directo Prefiero usar la filosofía Ser fin de cuentas solo para su sirve Y de esta forma te regalo mis días Si nos cruzamos no me interesa saber más Si me buscas y si yo te gusto Entonces vámonos los dos a la par Si te pido que seas como eres Y te suplico que nunca cambies Es porque noto en ti justamente algo especial Si siempre que yo me fijo en las demás Eso es lo que podría estar ganando Y también es lo que podría perder Y mira si la vida está loca Por haberte puesto junto a mí Y al fin de cuentas lo que nos sigue a pasar ¿Qué más así me haces feliz? Vuelve a surgir El demonio del abismo Que hace odiar lo propio y lo externo Como el mismo masoquismo Surge una vez más Ese monstruo del lamento Que te hace querer finalizar Ante este tiempo Y ya no sé qué hacer Para olvidarme De lo malo que hay en mí Me siento un cobarde Y ya no sé qué hacer Para matarte una buena vez A esa escoria que hay en mí Y ser lo que quiero ser Fuerte Tienes que ser fuerte Y evitar así las cargas de la gente Fuerte Tienes que ser fuerte Caminar rumbo a la vida Y no a la muerte Fuerte 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 Tienes que ser fuerte Que hay señales que te guían claramente Fuerte Tienes que ser fuerte Actúa pues no sirve Cuanto lo lamentes Fuerte Tienes que ser fuerte Tienes que ser fuerte Para poder matar al demonio En tu corazón Y en tu mente Vuelve a resucitar La esperanza La esperanza Que es lo último que se pierde Aunque parezca no servir de nada Llorar solo funciona Para desahogarme un poco Pero sería mejor Pero sería mejor Si encontrara yo algún modo Para poder así Lograr destruir Este dolor que me agobia Que de nada servirá huir Y si pudiera ver Y si pudiera ver Lo que realmente se debe ver Entender esos ideales Que ayudan a uno a crecer Fuerte Fuerte Tienes que ser fuerte Fuerte Y evitar así las cargas de la gente Fuerte Tienes que ser fuerte Caminar rumbo a la vida Y no a la muerte Fuerte Tienes que ser fuerte Que hay señales Que te guían claramente Fuerte Tienes que ser fuerte Actúa pues no sirve Cuando lo lamentes Fuerte Tienes que ser fuerte Para poder matar al demonio En tu corazón Que nadie más lo hará Solamente tú podrás Mandarlo al olvido Por toda la eternidad Griten Corran Que todos terminarán muriendo Y nadie sensato Quiere ser de este mundo Sin sentirse satisfecho Fuerte Fuerte Tienes que ser fuerte Y evitar así las cargas de la gente Fuerte Tienes que ser fuerte Caminar rumbo a la vida Y no a la muerte Fuerte Fuerte Tienes que ser fuerte Que hay señales Que te guían claramente Fuerte Tienes que ser fuerte Actúa pues no sirve Cuando lo lamentes Fuerte Fuerte Tienes que ser fuerte Para poder matar al demonio En tu corazón Y en tu mente Fuerte Tienes que ser fuerte Tienes que ser fuerte Tienes que ser fuerte Eres hermosa Digna de admiración Pero puedo ver en tu interior Que el orgullo te ganó Que no lo haga Tú vales más Que una cara O un cuerpo O lo que digan los demás Veo los ojos Que te acompañan Que no les importa Si Quisiera poder ver En los tuyos Y saber Qué piensas de ti Y me da pena Eres tan joven Y es triste Que una gran mujer No se enamore De sí misma Tan solo Llévate Contigo Adonde vayas No tendrás nada Que temer Si estás para Apoyarte en ti Tan solo Llévate Llévate contigo Adonde sea Lo único que debes hacer Es creer en ti Llévate contigo No te confíes en lo que te digan, no todo será verdad, tan confiada estás, que sufrirás más de lo normal, pues te lastimarán y de ti misma dudarás, y así en tu entorno solo habrá odio ya que eso por ti sentirás. Mira que los errores son algo esencial, pero no deben dominarte, o a ti misma te perderás, mas cuando eso pase no pierdas la fe en ti. Haz como yo que aunque poco te conozco, confío en ti sin fin, tan solo llévate contigo a donde vayas. No tendrás nada que temer, si estás para apoyarte en ti, tan solo llévate contigo a donde sea, lo único que debes hacer, es creer en ti. Música Tan solo llévate contigo a donde vayas. Que allí dentro hay un ave, preparándose a volar, tan solo llévate contigo a donde sea, que si se está para uno mismo, hay el sentido, comienza. Música 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 Envielas mis días con abejas muertas y exhortas a mis sentidos, a que recorran un sendero desnudo acariciando hasta el alma. Música 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 De que tus sueños y tus deseos, lejos de mí están. Y más cuando caigo en la verdad, de que no eres lo que pensaba. Tal vez si eres lo que esperaba, porque no existe la perfección. He contado uno a uno los días, y he pegado la misma foto sola en la pared. Para encontrarle sentido a esta esgrima, que uso para matar mis sentidos. Como si fuese cuestión de ironía, buscándole razón al sentido de vivir, buscando otra vida. He pensado en odiarte toda, y decirte que he pensado en pensar. En darte otra oportunidad, de que juegues con mi vida. Y he pensado en diez mil reproches, y en darte diez mil caricias. Es que el amarte a ti, es arte de dicotomía. Mira que ha habido momentos, en que soñé que soñaba, en decirte la verdad, y luego en que te besaba. Y llegué a aspirar a ser alguien, que se dedique a respirar. Sin detenerse a pensar, en si te necesitaba. Estuve en las buenas y malas, sin importar mi podredumbre. Pero con el tiempo las malas, se convirtieron en costumbre. Más ahora me marcho, pese a que sufra de dolor. Pues morir es algo inútil, y más si es morir por amor. He contado uno a uno los días, y he pegado la misma foto sola en la pared. Para encontrarle sentido a esta esgrima, y uso para matar mis sentidos. Como si fuese cuestión de ironía. Buscándole razón al sentido de vivir. Buscando otra vida, y he pensado en odiarte toda. Y decirte que he pensado en pensar. En darte otra oportunidad, de que juegues con mi vida. He pensado en diez mil reproches, y en darte diez mil caricias. Y es que el amarte a ti. Es arte de dicotomía, con el que pinto mis días. Con el que juego en el alma. Con el que busco respuesta a la pregunta que no me pregunta nada. Si es lo malo de ser bueno, tirar mi propio estandarte. Si es tan falso y verdadero el tener que admitir cuanto odio el amarte. Si en este juego de espadas, nos damos con ironía. Sería algo útil e inútil como puede ser hoy la filosofía. Con la que busco sentido, al doble ser que hay en mí. Queriendo saber, buscando entender el porqué de algo que yo creé. He contado uno a uno los días. Y he pegado la misma foto sola en la pared. Para encontrarle sentido a esta esgrima. Eso para matar mis sentidos. Como si fuese cuestión de ironía. Buscándole razón al sentido de vivir. Buscando otra vida. Y he pensado en odiarte toda. Y decirte que he pensado en pensar. En darte otra oportunidad. De que juegues con mi vida. He pensado en diez mil reproches. Y en darte diez mil caricias. Y es que el amarte a ti. Es arte de dicotomía. Hoy he venido a hablar para decirles nada. Les escribí esto lo que se me dio la gana. Aquí están las palabras de algún escritor. De historias y canciones que la mente brindó. Vamos a afinar nuestros oídos. Nuestras mentes y sentidos para esto que digo yo. Sentimientos e ilusiones. Pensamientos y emociones. Es que focan esta canción. Bailen. Bailen. Salten y canten. Bien. Vamos muévanse. Al ritmo de esta locada canción. Así que bailen. Bailen. Salten y canten. Bien. Vamos muévanse. Al ritmo de esta incoherente canción. De chiquito era pobre y no tenía nada. Solo un cacho de pan y tres gotas de agua. Pero sabía que si me mataba en los estudios sería uno de esos con prósperos futuros. Y miran como será la vida que con títulos sin prisa yo he conocido a varios. Y que en vez de hacer las praxis están manejando taxis por solo un par de mangos. Bailen. 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 Salten y canten. Bien. Vamos muévanse. Al ritmo de esta locada canción. Así que bailen. Bailen. Salten y canten. Bien. Vamos muévanse. Al ritmo de esta incoherente canción. Desde el momento en que me encontré a mí mismo. Escrito sin parar por el puro instinto. Tantos cuentos y canciones voy por ahí narrando. Y en los grupos sociales siempre soy callado. Y es que como dice el viejo dicho es mejor cerrar el pico cuando no es la situación. Y sin embargo veo varios que sin régimen de horario demuestran poco sesón. Bailen. Bailen. Salten y canten. Bien. Vamos muévanse. Al ritmo de esta locada canción. Así que bailen. Bailen. Salten y canten. Bien. Vamos muévanse. Al ritmo de esta incoherente canción. De niño como todo tenía ideales que fueron cambiando. Mientras me hacía grande las cosas que hoy te generan afición. Mañana pueden ser tu gran desilusión. Algunos lo llaman hidronía. Algunos lo llaman hidronía. Otros lo llaman tontería. Y es que la cosa es así. Bailen. Bien. Y es que de tanto decirlo. Bailen. Bailen. La idiota siempre eligió al chico con más facha. Bailen. 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 Yo tal vez no me la piso, pero al menos la utilizo y la otra sola se quedó. Bailen. 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 Salten y canten. Yeah. Vamos muévanse. En al ritmo de esta locada canción. Así que bailen. 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 Salten y canten. Yeah. Vamos muévanse. En al ritmo de esta incoherente canción. Como todos hay cosas que idolatro. Gustos en la vida que a mí me ha marcado. Si es natural sentir alguna admiración sobre algo que a veces ni tienes definición. Pero por supuesto hay que agregar. También debo idolatrar todo lo que hago yo. No lo hago de agrandado ni por ser súper confiado sino porque creo en mí. Bailen. Bailen. Salten y canten. Yeah. Vamos muévanse. En al ritmo de esta locada canción. Así que bailen. Bailen. Salten y canten. Yeah. Yeah. Vamos muévanse. En al ritmo de esta incoherente canción. Wow. 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 boa fauna. ably humana. Bailen. La dimJustina. Venía del cuarto vecino, tenía una extraña sensación, una cruza de sentimientos Esperaba que viniera mi novia, o ese amigo hermano, tal vez algún familiar, por más que fuera uno lejano Pero estaba solo, entrada la noche, tal vez el dormir, fuera la solución al derroche, quizás Escuché sus voces que me llamaban, desde un rincón en la oscuridad, escuché sus carcajadas, se reían con maldad Volte para ver de quién o quiénes se trataba, y entonces los vi, eran siete, los conté con la mirada y luego huí Eran siete, los conté con la mirada y luego huí Decidí ver a mis padres, a ver qué era de sus vidas, hace ya tanto tiempo, que no los veía La casa estaba en penumbras, pero escuché sus voces, hablaban justamente de mí, y noté orgullo en sus expresiones Creo que escuché a mi madre, decir que yo era un buen hijo, y a mi padre diciendo, que yo era el varón deseado Cargado de emoción, encaminé a la puerta, y levante el nudillo, dispuesto a llamar Escuché sus voces que me llamaban, desde un rincón en la oscuridad Escuché sus carcajadas, se reían con maldad Volte para ver de quién o quiénes se trataba, y entonces los vi, eran siete, los conté con la mirada y luego huí Eran siete, los conté con la mirada y luego huí Loco y desesperado, fui a casa de ese, que más que un amigo, es un hermano de sangre Estaba con su novia, que por cierto es gran persona, los pide desde una ventana, a puros besos apasionados Y ella estaba congojado, sintiéndome un intruso, por algún delito moral, que me hizo creeribuso Mas entendí que lo mejor, era pedirle su ayuda, pues en las buenas y en las malas, está la amistad más pura Escuché sus voces que me llamaban, desde un rincón en la oscuridad Escuché sus carcajadas, se reían con maldad Volte para ver de quién o quiénes se trataba, y entonces los vi, eran siete, los conté con la mirada y luego huí Eran siete, los conté con la mirada y luego huí Casi sobre la hora, decidí ver a Maitena, para que me quitara el miedo, que recorría mis venas Yo sé que ella es fiel, que no es como cualquiera, ella es toda una mujer, como pocas hoy se encuentran Ella siempre me amó, desde aquel primer día, en el que aceptó, que fuera parte de su vida Corrí para verla, su casa pronto encontré, me asomé a su ventana, y la esperanza asomó también Escuché sus voces que me llamaban, desde un rincón en la oscuridad Escuché sus carcajadas, se reían con maldad Volte para ver de quién o quiénes se trataba, y entonces los vi, eran siete, los conté con la mirada y luego huí Eran siete, los conté con la mirada y luego huí Pero me arrinconaron, y escapar no sirvió de nada Decidí al fin encararlos, a ver de qué esto se trataba Uno a uno se aproximaron, y me hablaron sin miramientos Y yo en silencio sintiendo, una cruzada de sentimientos Poco a poco fui entendiendo, sentimientos humanos Para al final no entender, quién fui yo por tantos años Pues la duda y el asombro, la verdad, la incertidumbre Se me fueron presentando, bajo siete seres lúgubres El primero de ellos, era el mejor a su modo Tenía en su mirada el perfil deseo, de querer pisotearlo todo Era envidia y cuando hablaba, soltaba troces a lacranes Que le picoteaban a sí mismo, pero él no había de importarle Y allí estaba la segunda, la lujuria en persona Tocaba un violín sin cuerdas, y a ti te pedía las notas Que te estaba permitido, imaginar la sonata Pero no había vuelta atrás, una vez era tocada El tercero de ellos, fumador bien desgreñado Ojos rojos, marihuana, y del alcohol encerrado Era gula en la actualidad, el laberinto más fácil Pero era difícil escapar, por como él te iba dejando Dando paso para el cuarto, avaricia al peor juzgado Que todo lo quiere, y por eso se ha abandonado Me miró con sus diez ojos, cada uno iba llorando Una lágrima de oro, y por eso él se seguía atornando De pronto la quinta, cual pequeña mentira Fue haciéndose más grande, hasta odiarse a sí misma De aquí a la misma ira, la que muestra esa otra cara ¿Por qué no muestras tus máscaras antes de que el horror no caiga? Mientras el sexo estaba, sin moverse siquiera A esta altura ya es muy obvio, que aquel era la pereza Me pregunté a dónde van los muertos, me dijo que no pensaría Para la muerte había teorías, pero las almas para la vida Y el último me dijo, no te fíes de lo que ves Pues así me presento, ante el ojo que me ve Unos me llaman Satanás, otros diablo, algunos brujo La verdad es que solamente soy lo peor, el puro orgullo Mírate y entenderás, que somos uno no es extraño ¿Quién será más grande que tú, si te atreves a tomar mi mano? Acepta el precio de ser mejor que Dios y poder ser el rey soñado Serás omnipotente eternamente y del espejo serás esclavo Les pregunté de dónde habían salido y me contestaron Que ellos solamente fueron producto del ser humano En parte por emoción, en parte por ideología De darle nombre emotivo a todo lo que exista Cuando hay cosas que, hay que dejar de hacer Me juraron y rejuraron que no eran malos Que están justamente allí, en el corazón humano Desde entonces los veo en todos lados y no puedo huir Están siempre aquí, pues yo no soy capaz de huir de mí Están siempre aquí, pues yo no soy capaz de huir de mí Y ahora me queda la duda, de quiénes son los extraños Si son esos siete tipos, o son los que siempre he amado Y ahora me queda la duda, de quiénes son los extraños Si son los que siempre he amado, o el extraño soy yo Soy bohino, cuando se habla de sentimientos También cuando se habla del juego Que debo admitir que no tengo ventajas Me ilusiono, y admito que lo hago muy rápido Y tal vez será justo por eso que mis ilusiones duran tan poco Me entregué completo y todo fue en vano Pues perdí las cosas sin haberlas hallado Más duele no haber sido amado que perder lo que llaman amor Pero lo perdido se ha inmortalizado Ya que en el papel lo he dejado grabado Pues unas canciones surgieron de la soledad y el dolor He buscado piezas al rompecabezas Que traen la ternura y matan toda tristeza He buscado letras formando palabras Para decir lo que siento sin tener que hablar nada Y así es como vivo entre ilusiones paganas Sabiendo del amor sin haber amado nada Y las ilusiones que viví en el ayer Hoy se han convertido en libros de este papel En canciones las creer Me he fijado en ser un hombre bien influenciado Siempre pensando en futuros Pero también disfrutando el presente Y me fijo Tanto en lo interno como en lo externo En poder encontrar a alguien Que a mi criterio sea una buena mujer Y hablando en concreto Aún no la he encontrado Pues por más que miro me encuentro varado Respecto a lo físico Me gusta la pelirroja si es natural Le miro los ojos blanco de su pelo Y ya por supuesto me pasó por su cuerpo Pero con cuidado Que los ideales pueden traicionar He buscado piezas al rompecabezas Que trae la ternura y mata toda tristeza He buscado letras formando palabras Para decir lo que siento sin tener que hablar nada Y así es como vivo entre ilusiones paganas Sabiendo del amor sin haber amado nada Y las ilusiones que viví en el ayer Hoy se han convertido en mis novias de papel En canciones las creer He buscado piezas al rompecabezas Que trae la ternura y mata toda tristeza He buscado letras formando palabras Para decir lo que siento sin tener que hablar nada Y así es como vivo entre ilusiones del aire Sabiendo del amor sin haber amado a nadie Y las ilusiones que me obsequió el ayer Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Hoy se han convertido en mis novias de papel Entre el cielo tú y yo, siempre estaremos juntos Hoy y mañana porque hoy, me ha surgido un asunto Ese es solo un amigo, y ella no es la mala junta Ese amigo a ti te engaña, sabes bien que soy leal Yo te amo con alma y vida, eres todo para mí Ya sé, soy tu preferida, y tú mi príncipe así Yo te digo lo que pienso, te digo de corazón De que eres todo en mi vida, y ante eso yo hoy digo Mentiras, tú no sabes otra cosa que decir Diez mil mentiras, tú no sabes cuánto aguanto por tener Yo en tus mentiras, vete largo de mi vida, no te quiero ni escuchar Mentiras, tú no sabes cuánto sufro cuando escucho tus mentiras Tú no sabes cómo duelen las palabras de mentira Pero ya, ya de verdad, que me las haga olvidar Hoy me vivo reprochando, porque confío en ti Si siempre fuiste la misma, pero todo cambió en mí Me volví más insensato, me volví más aburrido Me volví más amoldable, y encima el gusto tuyo Si hubiera sido distinto, justo cuando creí en mí Hubiera sido distinto, justo cuando creí en ti Y el que se ha quedado ciego, que no se quede sordo Porque a veces las palabras, duelen y más que los ojos Mentiras, he pasado tanto tiempo soportando tus mentiras He pasado tantas noches buscando sentido al día Pero ya no hay perdón que a ti te pueda perdonar Mentiras, he cruzado mil calvarios soportando tus placeres Pero lo peor de todo fue que por querer creerte Al final de todo esto fui yo quien terminé Mintiéndome a mí Fue el encanto de tus ojos El perfume de tu pelo La maldición de tu cuerpo La que inventó cual deseo Fue la rosura en tu rostro Y el entender que tú eras Justamente la incorrecta Lo que más me atrajo en ti Supe que eras peligrosa Y admito que eso me encanta Me dejaste algún recuerdo Para lo que es mi historia Un recuerdo de una noche Un beso de esos perdidos Un beso mal compartido Que me pudo conquistar Y hoy me río de mí mismo Por notar que he imaginado Un posible mundo juntos Y que nunca se va a dar Tú Que apareces y enloqueces Mi manera de pensar Tú Tan hermosa y paciente Tantas cosas al pasar Tú Un beso de malas noches Que no puedo olvidar Tú Que me matas y eso a mí Me encanta El ser humano siempre tiende Aferrarse más a aquello Que lo lastima en vez De a lo que lo hace feliz Hoy te veo y sé que a ti No te interesa mi vida No sé bien lo que tú buscas No te conocí de día Quizás somos justamente Los dos uno para el otro Pero nos hemos cruzado En un tiempo inadecuado Por lo poco que he sabido Tienes la mente perdida El destino a la ofensiva Y el dolor en tus pupilas Y allá vas con tus ideas Luchando contra ti misma Cuando lo que a ti te falta Yo te lo pude ofrecer Tú Que apareces y enloqueces Mi manera de pensar Tú Tan hermosa y paciente Tantas cosas al pasar Tú Un beso de malas noches Que no puedo olvidar Tú Que me matas y eso a mí Me encanta ¡Eh! Tú Que apareces y enloqueces Mi manera de pensar Tú Tan hermosa y paciente Y tantas cosas al pasar Tú Un beso de malas noches Que no puedo olvidar Tú Que me matas y eso a mí ¡Eh! Me encanta Me encanta Pero Me encanta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando llegue a las noches es la misma agonía. El hecho de hoy estar aferrado a los recuerdos. Me ha impedido ser yo y no me sirven los lamentos. Y no existen sueños más que los que tengo cuando estoy despierto. Y no existe insomnio que me haga pensar en un motivo para continuar. No creo en el suicidio, pues eso es de cobardes. Pero vivir así es peor y no hago ningún alarde. Perdí tantas cosas, principalmente tiempo. Te regalé mi respiración y me asfixié en mi sufrimiento. Pero quizás algún día yo me pueda levantar. Aunque solamente lo haré cuando encuentre mi voluntad. No espero nada de nadie, ni quiero que me compadezcan. Pues tal vez la lluvia sea fría, pero es mía esta tormenta. Y no existen noches en las que no me encuentre. Solo y dando vueltas en mi cama. Y no existe amnesia que me haga viajar a ese mundo imaginario en el que tú estás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!